Vamos a entregar más de 100 mil zapatos a todos los niños de la sierra, todos los niños de la Huasteca, el altiplano, que no tienen o no hay posibilidades para poder tener zapatos. La intención es ayudar al tema de educación muy fuerte. Lo que nunca se había hecho en el Estado lo vamos a hacer, porque vamos a priorizar precisamente este tipo de zonas, en la sierra, en la Huasteca, donde era muy difícil que tuvieran una mochila, útiles escolares, donde estudian incluso en mesabancos de bloc, que ni siquiera son de madera. Y bueno, creo que hoy ese rezago educativo que tiene todo el país y que le tenemos que entrar todas y todos, pues es una obligación también del Estado poder cumplir, y vamos a cumplir con medio millón de paquetes de útiles escolares.